¿Qué grupo quiere empezar? ¿Niñas o niños? Nosotros, nosotros, los niños. Una pregunta. Dime. Digamos, ¿usted pone a la persona que va a responder o puede responder cualquiera? No, puede responder cualquiera del grupo. Pero obviamente, si usted está escuchando que su compañero habla, espere a que su compañero termine y ahí sí habla usted. ¿Listo? Para que no se armen de eso. Yo creo que podríamos empezar, no sé si les parece, por los niños porque son meos. Ellos son siete y niñas son otros. ¿Les parece? Sí, señora. ¿Niñas, les parece? Sí, señora. Comenzamos. Primera. Caen, caen sin parar y no dejan de bailar. ¿Qué son? ¿Gotas de agua o copos de nieve? No. ¿Sepatinas? ¿Las hojas, profe? Muy bien, Anderson. Las hojas. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. Niñas, llevo mi casa al hombro, camino sin una pata y voy dejando mi huella con un hígito de plata. ¿Quién soy? ¿El caracol? Muy bien, creo que fue Angélica. El caracol. Eso estaba muy fácil. ¿Listo? Sí, por favor. Niños, a ver. A ver. Tiene patas y bigotes para casarse de amaña y no es araña. ¿Quién es? ¿El león, profe? ¿Un gato? No. ¿Profe, un gato? No. ¿Leopardo? No. ¿León, profe? ¿Un tigre? No. ¿Un felino? No. ¿Un felino, profe? No. ¿La puedo decir? ¿La puedo decir? No, estamos con los niños. Se nos acabó el tiempo. Coño. ¿Puedo decirlo yo? Entonces, vamos con las niñas. Empieza el tiempo. ¿Es un tigre? No. ¿Una ratita? ¿Una ratita? No. ¿Un perro? ¿Una araña? Estamos con las niñas. No, un perro, no. ¿Un gato? ¿Un leopardo? No. ¿Un gato? No. ¿Un conejo? ¿Un conejo? No. ¿Un leopardo? Que no, Nicole. Ya le dije muchas veces que no. ¿Un gato? ¿Un gato? Se rinden. Niños, otra vez ustedes. Empieza el tiempo. ¿Una tela araña? No. ¿Un gato? ¿Una araña, profe? ¿Un gato? ¿Un gato? No. ¿Un tigre? No. ¿Un leopardo? ¿Una araña, profe? No. ¿Arantula? No. Ahora fue una pista. Sigue a las niñas. Se fue el tiempo. Sigue a las niñas. Les voy a dar una pista para todos. ¿Es un zorro? Profe, ya puedo decir qué es. Creo que ya sé qué es. Ya lo dijo Nicole. Ya lo dijo Nicole. Ya lo dijo Nicole. Ya lo dijo Nicole. Iba a decir un perro. Es el zorro. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos nuevamente con el grupo de los niños. Es larga y de lana. Y cuando hace frío, se lo pone o se la pone mi hermana. Una bufanda. Muy bien, Yair. Una bufanda. Estaba muy fácil. Listo. Continuamos, niñas. Habla y no tiene boca. Oye y no tiene oído. Es chiquito y hace ruido. Muchas veces se equivoca. ¿Qué es? Una mosca. No. ¿Un araña? ¿Un sacudo? No. Un sacudo. Un teléfono. Muy bien, Nicole. El teléfono. El teléfono. El teléfono. Traten de... Bueno, es para todos, ¿no? No busquen en internet, sino traten de su imaginación. Una pregunta. Uy, profe, yo sé. ¿Sí? Oye. Esto, por ejemplo, sí, bueno. Uno está intentando de dar la respuesta. Y si uno no la atina, no tiene punto. O solo con participar, por decirlo así. No, tienen que atinarle para que el grupo tenga punto. Listo, pero en la persona en general. Ah, no. Si no habla, no tiene nota. O sea, todos van a tener una nota el día de hoy, pero si no, yo no la escucho hablar, no tiene nota. O sea, por ejemplo, yo he escuchado a Daniela. Es por participar. A Nicole Fernández. Sí, tienen que participar para adquirir, o bueno, para tener nota. Por ejemplo, a Diego no lo he escuchado mucho, a Brian tampoco. Ojo, ojo ahí, porque igual, ¿ustedes saben? No. Que agradable, ¿listo? ¿Con quién íbamos? Con los niños, ¿cierto? Niños. Listo. Niños. Subo llena y vamos vacía. ¿Quién soy? ¿Una ballena? No. ¿Un balde? ¿Un teléfono? ¿Una cubeta? No. ¿Una? ¿Una nube? ¿Una cuchara? Un globo. ¿Una cuchara, no? Muy bien, Ronald. Una cuchara. Porque sí, pues, yo suponía, porque yo ya iba a decir que era una ballena. Niña, tengo solo tres letras, pero tipo de eso yo sostengo. Si me tratas con cuidado, te llevaría a cualquier lado. ¿Quién soy? ¿Paleta? No. ¿Pala? No. ¿Amor? ¿Los pies? Muy bien. ¿El pie? Sí, en este caso sería, como tiene tres letras, un singular, el pie. ¿Listo? ¿O pie? Listo. Niños. ¿Qué es blanco como una hoja y tiene dientes, pero no muerde? ¿Niños, profe, o niños? Niños. Profe, yo me sé. ¿Las tijeras? ¿O el papel? No. Un ajo, un ajo. Muy bien, Anderson. El ajo. ¿Listo? Muy bien. Niñas, soy pequeño como un botón, pero tengo energía como un campeón. ¿Saltamontes? No. ¿Un ratón, profe? ¿Una rata? No. ¿Un foco? Un bombillo, no sé. El foco. ¿La luz? ¿La luz? ¿Una batería? Muy bien, Karen Orozco. Una batería o una pila. ¿Listo? Muy bien. Niños, ponme de lado y soy todo. Córtame por la mitad y no soy nada. ¿Qué soy? Vamos. No, 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 profe. ¿Una hoja, profe? No, no. No. La luna. No es la luna. ¿Qué les fue el tiempo? El número ocho. ¿Qué se me hace? Como que están averiguando. ¿Por qué el número ocho? Sí, es muy bueno. ¿Por qué el número ocho? Porque el número ocho es el número infinito, es el signo infinito, o sea, lo es todo. Ajá. No, porque usted sí lo corta, usted lo corta en la mitad y es un cero. Por eso. Por eso. Nada. El cero. Un tres. Muy bien. Listo. Ay, permítame un momento. Ahora no pude. Niñas. Pico de cuerno, ala de ave, la rodilla para atrás y anda adelante. La gallina. ¿Sí? La gallina. No, profe, yo soy muy mala, pues. Sí, ve. Eso tiene miedo a las gallinas y no hacerlas. Sí, ve. Tenerle miedo a eso. Creo que no he escuchado mucho a Gisela ni a Angélica, entonces, por favor. Pero es que, profe, yo me pongo a pensar y ya aquí los demás ya están soltando. Ustedes no lo dejan ni pensar. En un momentico empiezan, ya dicen la respuesta y yo no pensando ahí. Eso es loco. No, yo la acabo pensando. Pero mejor, pero eso es tenerle fobia a las gallinas. Recalculando. Eso es tenerle fobia a las gallinas. Sí. Yo lo sé. Entonces, las niñas llevan dos, cuatro, seis puntos y los niños llevan cinco. ¿Listo? Vamos con los niños. Me encuentras al principio de todo y nunca en nada. ¿Qué soy? ¿Se les fue el tiempo? ¿El día, profe? No, no. ¿La no es? ¿Océano, profe? No. ¿La E, profe? No. Se les acabó. Se les fue el tiempo. Ay, mía. ¿Un arco iris? No sé. Estoy tratando de pensar lo que más puedo. ¿El espacio? ¿La noche? No. ¿El aire? No. Un signo de pregunta, no sé. ¿Profe? La mayúscula, no. No. ¿Un libro? No. ¿El amanecer? No. ¿El atardecer? No. ¿El camino? No. ¿El cielo? No. ¿La luna, el sol? No. ¿Se les fue el tiempo? Sí. ¿El abecedario? Sí, sí, sí. ¿Dos? ¿El abecedario? ¿La letra E? Uno. ¿La letra E? ¿El abecedario? No. Muy difícil. ¿Liño? 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 Ya, no. La T, profe, la T. Muy bien, Daniel. La T. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué? Al principio de todo, y nunca en nada. En nada no está. Al principio de todo, la T. ¿Listo? Sí. A ver. Estaba pensando bien. Vamos con las. Ah, sí. Vamos con las niñas. ¿Listo? Dice, está llena de agujeros, pero retiene agua. Perdón, ¿quién es el esponja? ¿El queso? ¿El queso? Dicela, una esponja. Sí, también es la pestaña. Sí, por fin. Pense, cabezas. Oye, ya hay que decir que el agua. Vamos con los niños. Niños, desde el lunes hasta el viernes soy la última a llegar. El sábado soy la primera y el domingo a descansar. ¿Quién soy? El miércoles, profe. No. ¿Las horas? Profe, ¿cómo era? ¿Cómo era? Ahí está la pantalla. ¿Se les fue? ¿Se les fue? ¿Se les fue? ¿Se les fue? Niña. Yo creo que no es el mamá. El martes. La S. La S. Karen Sánchez. La S. ¿Listo? No entiendo. Desde el lunes hasta el viernes soy la última. Lunes, martes, miércoles. Miércoles, jueves y viernes. El sábado soy la primera, ¿cierto? Ajá. Y el domingo a descansar. No tiene. O bueno, digamos que... Niños, si me das de comer, crezco. Si me das de beber, desaparece. No plantas. No. ¿Un jugo? No. ¿Se les fue? Un vaso. No. ¿Se les fue? ¿Se les fue? Sin averiguar en internet, ustedes solitos. ¿Se les fue? Niñas. ¿El fuego? Muy bien. ¿Un árbol? El fuego. El fuego. ¿Listo? Ay, sí. ¿Cómo eso va a ser el juego? Yo no estaba pensando en eso. Yo estaba pensando en eso. Obvio, porque o sea... ¿Cuándo usted? No. No, porque cuando usted, no sé, está en una sablecha, entre más palos le echo, pero el copapelo que sea, más crecen las llamas, ¿no entiendes? Ajá. Y si le echa agua, pues desaparece. Ajá. Niños, nos compran para comer, pero nunca nos comen. ¿Qué somos o quiénes somos? Ya es solitos, ¿no? ¿Las plantas, profe? ¿Las plantas? Profe, ¿los cubiertos? Muy bien. Los cubiertos. ¿Listo? O los platos. ¿Listo? ¿Listo? Nos compran para comer, pero nunca nos comen. ¿Listo? Yo he dicho los platos. Entonces, sigo sin escuchar a Diego. ¿Listo? No lo escuchaba. Vamos con las niñas. Entre más me tienes, menos me verás. Enciende la luz y me perderás. La sombra de uno. No. ¿El sol? ¿La cama? ¿El sol? No. ¿La oscuridad? ¿La oscuridad? Muy bien. Un mosquito. No. No es que sí. La oscuridad. No, miren, la manzana, no sé. Un ratón. Ya dijimos, ya dijo Daniela que era la oscuridad. ¿Listo? Vamos con los niños. Todos la tienen, nadie la pierde. ¿La nariz? No. ¿La boca? No. ¿La sombra? Muy bien, ya dijo. La sombra. La sombra. Sí. Niñas, entre pared y pared hay una sonora mujer que con el diente llama a la gente. ¿La cebolla? No. No. ¿Cómo es que? ¿El diente? ¿El diente? El diente, no. ¿El diente? ¿El diente? Una campanita. Muy bien, Nicole. Una campanita. Un son serreno. ¿Pero por qué una campana? Yo no entiendo esa vaina. No, ya entendí, me entendí. O sea, la campanita tiene como una cosita en la mitad, con la que pues es muy caracterizada como en las iglesias y pues creo que eso se refiere, ¿no? Como que llama gente, o sea, como da avisos, ¿no? Y cada vez que choca contra las paredes, pues claramente suena y llama, digamos que la gente, en este caso, en las iglesias, ¿listo? Niños, es tan grande como un pepino y tiene barbas como un señor digno. ¿Cuál? La cebolla. La cebolla, no. Pepino. ¿El maíz o la mazorca? Muy bien, Jair. La mazorca. ¿Listo? Chicos, queda menos de un minuto, entonces, por favor, ven y se conectan. Gracias.